de un señor, no sé en dónde lo tomaron, no sé quién lo tomó, pero se está viralizando, es este señor que le manda un mensaje a los consejeros del INE, un señor que llegó como pudo para votar y creo que dejó la víbora chingando. Este señor que al final le manda un mensaje a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a todos los consejeros del INE, más claro, ni el agua. ¿Por qué es su molestia? ¿Va a grabar? Sí. ¿Y puede grabar? Claro que sí. Porque quiero mandarle a chingar a su madre, a Lice y a todos los consejeros, hijos de puta, que me hicieron viajar 15 kilómetros para venir a una casilla que no me toca. ¿Dónde le toca? Y toda esa estupidez es de este hijo de puta de Lorenzo Córdoba. A mí me tocaba en las ángeles. Y ahí fui funcionario de casilla durante las elecciones. Pero ese es su credencial para ver en dónde le corresponde y ahorita lo apoyamos para que usted vaya a votar. No, ya me dijo la señorita que tengo que regresar para allá. ¿Usted es del INE? No, no, yo no soy del INE. ¿Aquí usted qué es lo que viene afuera del portón de donde él vive? Pues ahí las cosas, este señor verdaderamente enchilado porque le estaban haciendo difícil votar, ejercer su derecho por un lado y su responsabilidad cívica. y por eso es que queda en ridículo un personaje como Ricardo Anaya.